Hola, mi nombre es Diana. En este video vamos a ver el sonido representado por este símbolo, con la palabra cow. Perfect. Si yo digo este sonido con los sonidos del español cow, I can understand, but there's a thick accent. Entonces, como dice Amanda, ella nos entendió, pero tenemos acento. A continuación, vamos a ver la descripción técnica de este sonido. Antes de pasar a la descripción técnica de este sonido de diptongo, escucha la diferencia entre como yo decía este sonido de diptongo con los sonidos del español, y como lo digo, con los sonidos correctos del inglés. Au. Au. Hice una exageración para que tú puedas observar la diferencia. Este sonido de diptongo consta de dos sonidos de vocal. En teoría, la primera parte de este sonido de diptongo, ese sonido de A, no existe por sí solo en el inglés. Sin embargo, en la vida real, este sonido es prácticamente igual al sonido de vocal como en hat, solo que en el sonido de diptongo se escucha un poco más suave. Para lograr el primer sonido, se separan los labios como para pronunciar una A del español. Se retraen los labios como haciendo una sonrisa, muy suave. Se empuja la lengua hacia adelante como si se quisiera sacar, pero manteniendo la punta pegada a los dientes de abajo. Con la lengua y los labios en esta posición, se intenta pronunciar una A como en el español. A. La segunda parte de este sonido de diptongo es el sonido de vocal como en la palabra book. La forma de lograr este sonido es, se posiciona los labios como para pronunciar una U del español. Los labios se redondean mucho menos que cuando decimos el sonido de U del español. Se pronuncia una U sin redondear mucho los labios. La forma en como yo llegué a este sonido fue haciendo un esfuerzo por reproducir una U sin redondear los labios. Aunque uno no quiera redondear los labios, ellos intentan redondear un poco. A. 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 Gracias.